¡Santilo! 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 -Sí ¡Santilo! ¡No, dices, que esto se hon piiio! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡No, dices. Que esto se hon piio boludo! ¡Sale damit Farid! ¡ULE! ¡Pal container! ¡Zale Dale Farid! ¡D muchaossa! ¡PULEinnen de mierda! Eh, no de mappe zestos la andeta pues ¿eh? ¡Farid, Farid! ¡Farid! Y la puta que te padeo Farid Muy bien en la linea de pase para quitarlo No Pasa, pasa Abre la cancha, quiere que atacar por dentro Sí, sí, boludo Pari, ¿me viste? Ojo, Javier, te pase y ahora No llego Hijo de puta, yo también estoy jugando Le iba a dar Oscar a esa pelota y no llegué Ojo Acercate, boludo, dale Abre la cancha, quiere que atacar por dentro Un pase que prometía mucho y termina en los pies del contrario Llega, llega, llega No, Santino Ahí se le fue la boncha Uy, mierda Atrás, 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 Santino, atrás Y bajarlo No hay dos plazas para que entre para ahí el ataque Me voy Mira Te fuiste de la cancha, gran pajero de mierda Ahí se viene Si se anima a los clavos Bien Vamos, pibes Para vos, Farid Tranquilo, tranquilo Hijo de puta Al medio Al medio Quiroga Ojo, Javier, te pase y ahora Esa es buena pelota, ojo Es horrible Es horrible Es horrible Ah, te lo saco a este pelotudo Claudio, por media pila Tiro de esquina al centro No, boludo Puta No Fue Farid Fue Farid Fue Farid Fue Farid Gallo, media pila Pues, gallitos Este es Farid Mira este Farid Mira A esta distancia Encaló por loco Mira